Pero lo que yo no comprendí, está interesante eso de si tienen culpa o no, pero yo me pregunto qué es lo que pasa en la mente de un pedófero que le atrae a normalmente una niña de tres años. Hubo un caso que tenía meses y la niña murió, esto fue en países árabes, por la penetración, o sea, qué pasa por la cabeza de esa persona. Bueno, se habla de personas con una personalidad bastante inmaduras, bastante inseguras, necesitan buscar niños para poder sentir el control y sentirse seguros de no ser rechazados. Hay un caso muy importante que me gustaría decirle a las mujeres, sobre todo, un famoso jugador de la NFL, 32 años, estaba buscando siempre novias solteras o madres solteras para abusar de sus hijos. La gente no se imagina la... ¿Es conocido? Ah, es conocido, lo que pasa es que no me acuerdo el nombre. El promedio de pedófilos es de 40 niños por cada pedófilo. Pero a ver, tú dices que no rechazan, pero una niña puede rechazar, lo que pasa es que lo controla y lo obliga. Claro, el otro tiene poder, el otro tiene control, y mucha gente que tiene una inmadurez emocional, terminan haciendo la pedofilia para poder satisfacerse. Ok, a ver, no, ahora. Hay estudios recientes muy importantes que están indicándonos que hay una relación directa en el deseo de la persona que ve pornografía y se vuelve adicta a ir bajando a niveles, en los cuales, como el bestialismo o la pedofilia, está llegando a niveles infrahumanos prácticamente, porque la pornografía inicial... ¿De dónde te sacó de esa cosa? ¿De dónde te sacaste esto? La pornografía en general conduce a esto, a la depravación. A ver, Joanes. Yo creo que aquí para entender, por lo menos yo, y esto es una segmentación mía, yo tendría que definir en dos la pornografía infantil, porque yo conozco particularmente a dos personas que están fichadas como depredadores sensuales por pornografía infantil. ¿Y tú los conoces? Los conozco porque vivían en una... no los conozco aquí, no los he visto aquí en Estados Unidos, pero los conozco, sé quiénes son porque eran de mi zona en Cuba, pero en Cuba es normal tú tener parejas de 14, 15 años, por decirlo. Bueno, no, 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 pero eso es otra cosa, ese es sexo temprano y demás, estamos hablando pedofilia con niñas. No, pero estamos hablando que aquí en Estados Unidos, si a una persona con 28 años, 30 años... Eso es un problema legal que hay que cambiar la determinación. Pero te digo que cambia porque está considerado pornografía infantil. Yo sé, pero eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de una persona que tiene en su cerebro la atracción por niños de 8 o niñas de 9 o de 7. Ya es lo que iba, se castiga cuando llega al hecho, cuando es consumidor de pornografía infantil. Pero no estamos... a ver, Joanes, pero no estamos discutiendo eso, eso es un tema que hemos discutido antes, que legalmente se le considera pedófilo, pero eso es una cosa legal. Estamos hablando de lo que pasa en la mente de una persona. Claro, pero lo que pasa, pero nos centramos, nos centramos y los especialistas se centran en tratar de explicarse lo que pasa por la mente de una persona cuando ya llegó al punto, cuando hay otras cosas en la red, en la sociedad, que lo van llevando por ese camino. Hay una página muy famosa que se llama... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No, 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 todavía está igual que la doctora Mota. Hay una página famosa que se llama candy2.tv. Ok, 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 pero eso es otra cosa, estamos hablando del desorden cerebral de una persona. No sientes más a Yohandi al lado de la doctora Mota, que creo que ahí las ideas se enreden, se contagian. Se está contagiando para bien, para bien, querida. Antes del programa de hoy un reportaje sobre un pedófilo, se llamaba Dentro de la Mente de un Pedófilo, ese hombre está casado, la mujer sabe que él tiene esa tendencia, el hombre ha luchado toda la vida y él confiesa que es pedófilo, ha tenido tratamiento, los médicos lo han ayudado hasta un punto, pero no le han quitado del todo la obsesión. Ahora, ¿qué dice él? Él dice que cuando era niño se enamoró de una niña menor y que esa imagen sigue siendo, estando en su cabeza, que él lo que busca es esa como, esa imagen de la chiquita. Entonces ve una niña y él vuelve otra vez a vivir ese amor que sintió con la niña a siete años, perdón. Otra cosa más, dice que estaba trabajando y no podía dejar ver pornografía infantil y entonces su esposa, que lo ha ayudado, le dice, bueno, pero tú nunca has llegado a dañar un niño y yo por eso sigo contigo porque creo en ti y él se ríe y dice, no, tú no tienes ni idea, simplemente fui a la policía porque ya estaba a punto de dañar un niño. A ver, tengo unos preguntas, aguantame, bueno, termino. Diez segunditos más, ¿qué le dicen los psicólogos en la cárcel? Porque finalmente le encontraron la pornografía en la computadora y pasó, creo que de seis meses o ocho en la cárcel. Entonces la cárcel dice que el tratamiento fue muy bueno y que lo que le enseñaron los psicólogos fue a poner la necesidad de la víctima antes que la de él. O sea, que él pensara en el daño, en el daño que le iba a hacer al niño. Entonces él no ha dañado a un niño porque ese mecanismo le funciona. Lo que le pasa a los otros es que no le funciona y por eso termina matando a los niños. Y también es la técnica de la aversión, ¿verdad? Sí, lo que en verdad nosotros enseñamos es a evitar los niños. Eso es lo que enseñamos. Y una cosa... Pero eso es una locura, ¿no? Es una locura, pero eso es para proteger a los niños. Pero la técnica de la aversión que le dan a muchos que te ponen una imagen terrible y en ese momento entonces te ponen un electroshock o algo para que tú te sientas mal. Sí. Y eso te hace que cuando veas el niño otra vez recuerdes la mala sensación. Claro. ¿Esto funciona? Funciona y se sigue usándolo. Lo que pasa es que ahorita hay mejores técnicas y más nuevas. Además de eso, un tic que les voy a dar. Estos hombres suelen casarse con mujeres como las asiáticas. No tienen senos, son chiquitas, bajitas, flaquitas. Y con eso son los que más o menos suelen quedarse y permanecer. Este tipo de mujeres exuberantes, con cuerpos muy furgosas, esto no les gusta. Porque no les recuerda lo infantil de su gusto. Pero una cosa es casarse con una mujer con senos pequeños. Pero no, pero estoy diciendo que es un tic que ellos frecuentemente usan. Mi segunda mujer tenía aspecto asiático y te juro que no vamos por ahí los tiros. ¿Ah, sí? No, no, pero a los pedófilos. Todos los que se casan con asiáticos son pedófilos. Me parece el crimen más execrable. Desde que soy abuelo estoy mucho más preocupada por eso. Y siempre me acuerdo de un caso, del de Christine Keller. A un señor que lo estaban sometiendo a castración química, iba a otro médico para que le inyectaran hormonas. Acabó matando a esta muchacha y en el juicio, la madre, que era una prostituta alemana, entró una pistola y lo mató. Esta señora no fue ni siquiera a la cárcel. Estuvo un poco tiempo a la cárcel porque fue un clamor tremendo en Alemania. A mí me parece, no estoy de acuerdo con matarlo, pero me parece que la castración no debía ser química, debía ser... Bueno, en México trataron de pasar esa ley. Pero acuérdate que el director de inmigración de acá también fue encarcelado por pedofilia. Sí. Yo, Andy, ¿qué tú crees? A mí me llama mucho la atención también de que siempre que se habla de pedofilia lo asumimos con la parte masculina del todo. Y el caso más reciente quizás fue de una mujer de 42 años aquí en los Estados Unidos hace menos de una semana que abusó del amigo de un niño que tenía solamente 10 años. Entonces esto no es un problema de género, ni es un problema de edad, ni es un problema de estatus social. Yo creo que hay que buscar la forma de identificarlo, no después que cometieron el delito, sino para tratar de prevenirlo. Pero sin distinción de sexo también, sin distinción de raza, sin distinción de estatus social. Perdón, perdón. Si usted quiere tener una sonrisa preciosa, tiene que escuchar los consejos de Mario.